Si, tenemos probabilidades todavía de que vamos a tener lluvias o chubascos intermitentes durante el resto del día para mañana ya tenemos nuevamente sol esto que estamos viendo es el efecto del último frente frío que ha llegado a nuestra ciudad nos vino a refrescar un poco pero sin embargo a partir de mañana las temperaturas van a volver a llegar hasta los 38 grados centígrados en el sábado es el día que va a estar más cálido, a 38 mañana vamos a estar a 36 y las mínimas en los 20 y así va a estar el resto de la semana prácticamente entre 19 grados centígrados a 35, 34 y ya el sábado es el día más caluroso y vamos a tener un poco de vientos fuertes existe la posibilidad porque se viene acercando un nuevo frente frío que la próxima semana llegamos a tener un poco más de lluvias hay que recordar que esta es la temporada en que tradicionalmente Nuevo Lareo recibe muchas lluvias en estos momentos se están atrasando pero es probable que sí vayamos a tener lluvias la próxima semana cuando los calores llegan a los 40 grados centígrados, 39 dependiendo ahora con esta nueva situación de que ya estamos en fase 2 ya hay más movilidad de gente vamos a implementar los puestos de hidratación un ratito en los que se entregan bebidas rehidratantes a la ciudadanía vamos a tratar de poner un puesto en lo que viene a ser la plaza de reloj si tenemos personal para poner otro puesto lo haremos o lo trasladaremos ese mismo a otro sector de la ciudad y luego a otro sector de manera de tratar de estar apoyando a la mayor cantidad de gente hay que recordar que esa bebida es gratuita es para rehidratar se entregan ahí mismo los vasos o si alguien llega con un bote suyo propio puede rellenarlo ahí, no hay ningún problema